Música Recorriendo kilómetro tras kilómetro, seguimos descubriendo las historias y las vivencias de la gente de mi pueblo. Música Presenciamos un ancestral y mítico ritual llevado a cabo al pie de la pacheta en la localidad de Chalala. Música El carnaval comienza ofrendando a la madre tierra bebidas y alimentos como una clara muestra de agradecimientos por lo que ella ha brindado a los habitantes de su pueblo. En un pozo realizado al costado de la pacheta, los pobladores comparten con la pacha, chicha, maíz, cigarrillos, hojas de coca, entre otros productos. Música Sale el sol, sale la luna, sale el lucero mayor, sale el sol, sale la luna, sale el lucero mayor, todos salen a mi contra, solo Dios a mi favor. Música Hasta que de pronto, desde una elevación de la montaña, aparece el diablo del carnaval, que viene a esta fiesta según creencias populares. Baja de los cerros y se mimetiza de manera tan perfecta con los pobladores, que es difícil saber quién es quién. Y sobre todo, es difícil percibir quién se encuentra endiablado y quién no. Música 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 Saludos diablo Música Música El pequeño muñeco que representa al diablo y que fue reverenciado durante toda la celebración, finalmente será enterrado hasta el próximo año. Se lo hace por la tarde, noche y ante la mirada de pocos, ya que el lugar secreto que se elige para que el diablo descansa en paz, no debe ser conocido por la mayoría. Solo algunos son los privilegiados del año para elegir y cavar la fosa cerca de algún cardón en la montaña. Música Así, el carnaval se está despidiendo hasta el próximo año, en el que los lugareños recorren junto a algunos turistas el centro de Tilcara, y allí son convidados con ofrendas, mientras entre bailes y festejos, se van alejando hacia las montañas para enterrar el carnaval. Música Llegamos con la producción de gente de mi pueblo a la localidad de Tilcara, que se encuentra a 84 kilómetros al norte de la capital jujeña. Toda la quebrada de Humahuaca estuvo poblada de asentamientos indígenas desde la época preincaica. Música 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 Queremos compartir con ustedes la visita a la iglesia Nuestra Señora del Rosario. El templo data del año 1865 y como la mayoría de las iglesias y capillas de esta región, tuvo varias reconstrucciones. Debe su nombre a los indios Tilcara que habitaban la región antes de la conquista. Música 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 Bueno, gente de mi pueblo, lo voy a dedicar una coplita. Música Por estos pagos he venido y a divertirme cantan. Música Por estos pagos he venido y a divertirme cantan. Música Porque allá yande yo vivo, triste me paso llorando. Música Porque allá yande yo vivo, triste me paso llorando. Música Música Esta cocajita que toco tiene boca y sabe hablar. Música Esta cocajita que toco tiene boca y sabe hablar. Música Solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. Música Solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. Música Música Recorriendo kilómetro tras kilómetro, seguimos descubriendo las historias y las vivencias de la gente de mi pueblo. Música 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 Música